La zarza pasteles para compartir presenta al jugador del día en el torneo intercoles. En categoría Warriors, San Josef Skull derrotó con marcador de 3-1 al colegio Lasalle. En la victoria destacó el jugador número 99, Moisés Morales, al ser autor de dos tantos de su equipo que consiguió así su primer triunfo en el torneo. Pues mejorar, pues a lo mejor un poquito más la defensa, la defensa y un poquito más la definición. Bien, el equipo está bien, gracias a Dios está bien, estamos completos, nadie lesionado ni nada.